Y seguimos hablando de renovar nuestro look, nuestra imagen para este 2020, por eso estamos ahora con nuestra invitada y es la directora de la marca Mujeres Divinas, Eskira Kichimbo, que nos trae un desfile de pelucas, de extensiones, de moños, de todo lo que podemos hacer con el cabello y cuánto impacta en nuestro cambio de imagen, ¿no? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sí, impacta mucho, es muy importante que nosotras las mujeres estemos siempre bien arregladas y sobre todo tener la practicidad y tener el tiempo, ¿no? Ya que hoy en día somos mujeres que trabajamos y todo eso. O sea, hoy puedo estar con ese corte de cabello, con ese color de cabello y mañana, no sé, podría estar con un cabello largo, divino, rubio o pelirrojo, por ejemplo. Correcto, ya no necesitamos maltratar nuestro cabello para tener un look diferente. Ese color y ese corte, cuéntanos un poquito como a qué persona o a qué mujer le podría ir bien, porque tiene un degradé y un color que no sé si le quede bien a todo tipo de piel. Bueno, eso es lo bueno, que tenemos diferentes tipos de pelucas. Por supuesto, en Cantada de la Vida les probamos todas nuestras pelucas en tienda. Por ejemplo, esta es una peluca con raíz y un tono que está muy de moda, ¿no? Que para llegar a él, normalmente en nuestro cabello tenemos que maltratar nuestro cabello mucho. Eso es, y sí, la verdad es que se gasta mucho luego en recuperarlo. Correcto. Entonces, no solamente hablamos de color, de cortes, sino también de peinados. Miren esto, me parece súper chévere, tiene el cerquillito. Mira, este es un moñito que viene incluido con el cerquillo, ya no necesitas cortar tu cabello para tener el cerquillo. Hoy en día puedes tener el cerquillo y al día siguiente normal tu cabello no ha pasado nada. Me encanta. Ya, o sea, es súper práctico y es en segundos. El cambio es en segundos, por ejemplo, ella se lo va a retirar y si te das cuenta, no ha pasado nada. Es súper práctico, me encanta. Me encanta, ¿sabes qué? Yo creo que todas las mujeres tenemos que atrevernos a hacer, no sé, a cambiar también de personalidad. De repente, eso va acompañada también con tu actitud, ¿no? Y si de pronto no es para el día a día, sino para hacerte unas fotos diferentes, divinas. Excelente. Yo de hecho ya estoy pensando qué voy a hacer con estas pelucas. Me parece tan lindo renovarnos. Y ahí tenemos otra opción, por favor, cuéntanos de esta. Te cuento, este producto es un cabello, es una media peluca, se llama media peluca ya que no te tapa totalmente la cabellera. Bueno, lo puedes lucir en cabello corto, cabello largo, en el de ella lo utilizamos con ondas suaves. Y es sumamente fácil de retirar y colocar. Míralo, por ejemplo, allá, o sea, la parte de adelante es su cabello. Correcto, es su cabello. No necesitas, hay veces que no quieres taparte todo tu cabello. Claro, claro. Entonces utilizas una media peluca y le das un plus, algo diferente a tu imagen. Me encanta, súper diferente, se ve muy natural, se ve como que te has hecho un moñito así, súper despeinado. Si te das cuenta, me encanta. Súper fácil. Cómo cambiamos, ¿no? Con un corte de cabello, con un peinado, con los churros, con los lazios. Realmente es impresionante. Así que hay que atreverse, chicas, nuevo año, a cambiar ese look. Y qué mejor ahora con la posibilidad de ponernos pelucas y de probarlo sin dañar nuestro cabello. Bueno, acá tenemos diademitas, ¿no? Bueno, de hecho es un cintillo, es súper práctico, ideal para la playa, ideal para tener un peinado en segundos sin la necesidad de irte al gabinete. Y, por ejemplo, este lo puedes utilizar muy informal, así suelto y también lo puedes convertir en formal, recogiéndote el cabello en la parte de atrás y todo. O sea, es lindo. Esta niña estaba con la peluca con raíz pelo blanco y acá la veo más tierna, más dulce, más thin. Y con la peluca la veía súper como agresiva, diferente. Así que miren la posibilidad de tener personalidades distintas con el tipo y el corte de cabello y el color. Ahora, son accesorios, moñitos, que de hecho, por cierto, chicas, aquí pues nuestra querida Kira nos va a hacer un obsequio para ustedes. Así que estén pendientes en las redes porque vamos a sortear un moñito, ¿no? Vamos a sortear un moñito para todos nuestros televidentes. Recuerden seguirme por redes sociales como mujeresdivinas.es. Ahí está. Así que estén pendientes también de Arroba, este es su casa TV. Más adelante tuvimos ese post para que puedan participar y llevarse ese moñito hermoso de mujeres divinas. Tenemos más opciones. Casualmente, este es el moñito que vamos a sortear. Es una maravilla. Lo puedes planchar, le puedes hacer ondas. Es fácil de colocar y retirar. Me encanta. Y bueno, hay de todos los colores, ¿no? Por supuesto, tenemos variedad de colores. Y como les decía, es fácil de colocar y retirar. Simplemente lo adhieres a un pincho y listo. Precioso, me encanta. A ver que se lo saque para ver. Ahí está. Esto es lo práctico de nuestros productos. Te da volumen, te da imagen, te hace sentir muy bien, te eleva tu autoestima. No necesitas maltratar tu cabello. La verdad es que todo es beneficioso con nuestros productos. Y sabes, creo que tienes tantas opciones y también muy modernas, muy acorde a las tendencias. Porque a veces, no sé, escucho peluca, a veces me remonto como que a la época de la abuelita, que son como muy retro. Pero vemos que hay cortes, modelos y colores súper de vanguardia y de temporada. Correcto. Las tendencias hoy en día de cortes de cabello, colores, es muy variado. Y las tenemos todas totalmente actualizadas. En cabello humano, seminatural, todas las calidades y por ende para todos los bolsillos. Así es. Una pregunta también importante. Para pacientes oncológicas, mujeres que han perdido su cabello por el tema de la quimioterapia, ¿también tienen opciones? Por supuesto. Tenemos, de hecho, tenemos una gran variedad de pelucas en cabello humano, pelucas oncológicas para ellos. Son hechas con detalles especiales para este tipo de pacientes. Correcto. Entonces, tienen muchas opciones. Visítenlos. Su página de Instagram está en pantalla para que comiencen a seguirlos. Sepan más de su propuesta. Kira, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos has dejado divinas con todas estas pelucas y moños y colores nuevos para este 2020. Con esto vamos a una pausa comercial. Recuerden que tenemos un foro muy interesante sobre el sexo casual, los pro y los contra. Aquí estará César Merino y también nuestra psicóloga para hablar sobre este tema. No se vayan.